Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo, aquí soy Jorge Rivero, estoy acompañado de mis arretrancos y vamos a grabar un vídeo muy especial porque bueno, ella es especialista en todo esto de maquillajes y demás en temas de belleza y bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a llevarnos una sorpresa de esta cara a la que vamos a ver al final del vídeo además, si te gusta el resultado, puedes seguirla en sus redes sociales que voy a dejar en la cajita de información así que vamos a ir ay los nervios, los nervios del directo vamos ¿Qué cogiste o qué sabéis, tiras? Mami ¿Le damos un briconsejo? ¿Gardinería? Oye, pues sí que hay que igual salir de todo ¿Notas alguna diferencia? No Hombre, más clarito Es que vamos a darle al final del vídeo ¿Estás que lo dijo? ¿Qué? Sí, lo dijo ¿En serio? Lo dijo No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no No, no No, no ¿Y sale aquí? ¿Se pone este tipo de vuelos? Tienes fotos en internet Mi madre está, me llaman para ver la otra queen o algo Oye, pues igual No, pero oye, es una Natural Mirá un poquito, un pequeño rinazo Por el mío, cómo te parpadeó el oso Ay, es de manzar En el párpado de abajo, ¿eh? Ah, esto Lo queremos marcado a lo mejor Yo no voy a hacer esto para cada vez me voy a maquillar ¿Te imaginas? ¿Qué viste directa? ¿Qué viste directa? Esto es como normal, ¿no? Esto es como una pintura, ¿no? ¿Eh? O sea, que baja es fácil pero arriba no Es que no también da Hombre, un 10, por supuesto Y bueno, ya saben, si quieren aprender a maquillarse de esta manera Efectivamente, es tan espectacular Pueden encontrar toda la información en la página de Facebook Que voy a dejar aquí debajo de mis arretranco Aquí, queridísima Vicky, si le mandas un mensaje privado Te puedo tratar todas las posibilidades Pero bueno, si quieres una clase Claro De primera persona, en grupo, como quieras Y bueno, lucir así de guapa Ya eres guapa, pero puedes ser más guapa todavía ¡Ay, Dios mío! Si te ha gustado este vídeo, dale a like, manito arriba Puedes compartirlo en tus redes sociales Bueno, según Por si acaso no vaya a ver a alguien que no deba Pero bueno, si quieres compartirlo Compártelo en tus redes sociales Coméntame en los comentarios Si te ha gustado este maquillaje Si quieres saber algún tipo de productos Cuáles específicamente Pues yo le preguntaré y Vicky lo pondremos Y nada, por supuesto, darle al botón de suscribir Para ver los próximos vídeos que normalmente subo cada lunes Y sin más, un besito Y hasta el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!